Máscaras Fuera es el nombre de una iniciativa artística que nace con el objetivo de generar un cambio positivo en los paradigmas de la sociedad con respecto a la figura de la mujer. Y para conocer más sobre este proyecto se encuentran con nosotros dos de sus organizadores, María de Cristo Cano y Carlos Joaquín Alvarado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirnos. Primero que nada, María, ¿cómo nace la idea de hacer esta iniciativa? ¿Cuál fue la semilla que ahora está produciendo esto? Bueno, inicialmente puedo decir que se trató de una experiencia personal. Fue una vivencia que sucedió durante toda la crisis que hemos estado viviendo. Y me dije a mí misma que necesitaba hacer algo para sentirme mejor conmigo misma. Porque por lo menos lo que fue la ansiedad, la depresión, esas fueron cosas que me afectaron durante ese momento. Y el arte siempre para mí ha sido una de las maneras de poder expresarme, liberarme y tomar conciencia de mis propios problemas y los problemas de la sociedad. Pero consideré que hacer algo personal no iba a tener realmente un impacto. Que el impacto realmente iba a suceder cuando me involucrar y colaborar en conjunto a otras personas. Y de esa manera sí podemos llegar a más personas que sabemos de que también han pasado un momento difícil de aceptación con respecto a su propio cuerpo. ¿Por qué deciden entonces concentrarse en un asunto que tiene que ver básicamente con género, con la mujer y con el papel que tiene en la sociedad? ¿Por qué establecen ese foco particular, Carlos? Empezamos con la mujer porque sabemos que ha venido siendo muy tapada, muy encubierta desde principios de años. Y queremos que entrara en una sociedad que sea abierta a oportunidades, a que ambos géneros son importantes para tomar el control, el poder y poder ser cruciales en decisiones. ¿Qué disciplinas artísticas se manifiestan dentro de esta iniciativa? Pintura, ilustración y poesía. También tenemos lo que es fotografía, que es nuestro contenido, digamos, principal. Porque a través de la fotografía que nosotros contamos la historia. Porque nosotros no solo nos enfocamos en realidad en mostrar una belleza como tal de rostro, algo curvilíneo. Pero en realidad buscamos diversidad y enfocar específicamente las imperfecciones y enviar el mensaje de que las imperfecciones son parte de nuestra naturaleza humana. Y sí. Bueno, las imperfecciones son las que nos hacen quienes somos. Es decir, si no tenemos nuestro cabello o nuestra cara, esto es lo que realmente define quienes somos. ¿Cómo se desarrolla esta iniciativa? ¿Ustedes crean talleres? ¿Están en el proceso de crear piezas que después van a compartir en un contexto más tradicional, como una exposición? ¿Cómo están desarrollándola? Bueno, inicialmente pensamos que debíamos empezar a través de las redes sociales. Las redes sociales en este momento son una de las herramientas más poderosas para generar conciencia. Pero ahorita en este momento el proyecto está en su maduración. Entonces, estamos organizando y realmente sí tenemos la intención, por ejemplo, de llevar a cabo una velada artística. Sí, la velada artística va a ser para que las personas que estamos internas en el proyecto expresen su arte y su experiencia hacia el público. Y que el público sienta que Máscara Afuera es también su proyecto. ¿Cuándo tendrá lugar esta velada artística? ¿Cómo puede la gente integrarse en el esfuerzo de ustedes? Bueno, la velada artística tiene como al menos fecha tentativa, lo que es el mes tentativo, perdón, diciembre. Y nosotros estaremos avisando en nuestras redes sociales, que es nuestro medio principal por el cual nos comunicamos con nuestro público meta. Estamos en Instagram y estamos en Facebook y en ambos nos pueden encontrar como Máscara Afuera. Y especialmente en Instagram, Máscara Afuera es Nick, por darle siempre ese toque, que es un proyecto nicaragüense. A través de estas redes, ustedes también convocan actividades particulares. Me decías que, por ejemplo, están ahorita buscando modelos para que participen en sesiones fotográficas, ¿correcto? Así, en este momento estamos convocando más modelos, pero más que también modelos, queremos historias. Personas que en algún momento de su vida han tenido que enfrentarse a ese hecho de que realmente no completamente son un estereotipo, no cumplen con un estereotipo. Entonces, y contar su vivencia, como lo mencioné anteriormente, a través de la fotografía. Sin embargo, también tenemos otro tipo de reclutamiento, que es la parte artística. En lo que es reclutamiento artístico, queremos incorporar al público con su arte, porque el arte es una manera de expresarse de uno mismo. Entonces, lo que se hace es que a mí, que soy el coordinador de arte, me mandan a mí el arte y yo veré en qué espacio lo publico durante la semana. ¿Y la gente cómo te puede contactar? Me contactan por mi Instagram, joaquin22al, o mi número, o mi correo, joaquinalvarado41.gmail.com El enfoque de esta iniciativa tiene que ver con la mujer. Vos sos un hombre, ¿tenés que tener cuidado de neutralizar tu mirada masculina, digamos, de estar, digamos, más alerta a sexos culturales que vienen en el machismo intrínseco que tenemos todos? Bueno, la verdad que mi familia está constatada por muchas mujeres. Tengo una hermana, mi madre, mi abuela, y creo que cuando María me habló del proyecto, me pareció fundamental y algo que debía ser un golpe de estado en la sociedad, porque algo necesario, ya que en Nicaragua no se está viviendo ese cambio que debería hacerse, comparado a otros países como Estados Unidos o España. Creo que la mujer necesita tomar un rol importante porque en ella hay semillas que se pueden florecer. María, desarrollar un proyecto como este en el contexto actual, entiendo que nace un poco de tu relación con los acontecimientos que suceden, pero tu foco de atención acá es el género, no es necesariamente el problema político que Nicaragua atraviesa. ¿Eso te genera problemas particulares para, no sé, convencer a la gente de la pertinencia del proyecto, tal vez? En primer lugar, me gustaría aclarar un poco de que en realidad en nuestra primera etapa nosotros nos estamos enfocando también en la mujer, porque consideramos que es uno de los actores sociales que más sufre de esta problemática. Sin embargo, no estamos cerrados a que en un futuro podamos tomar a otros actores de la sociedad como la figura masculina, porque consideramos que estereotipos todos están sujetos a tener prejuicios desde los estereotipos. Con respecto a lo que comentaba de cómo ha sido crear un proyecto como este en medio de una crisis, sí hemos tenido ciertos obstáculos en cuestión de cómo organizarnos, comunicarnos, no nos podemos ver en persona muy frecuente. Sin embargo, la aceptación ha sido increíble y considero que ha sido de esa manera porque durante todo este tiempo en la crisis hemos estado bastante enfocados en los problemas que están afuera y nos descuidamos a nosotros en el proceso. Entonces, este proyecto viene como a rescatar un poco lo que es ese cuidado personal que es necesario para que también puedas hacer cosas hacia afuera. ¿Quiere decir que ustedes están viendo este proyecto no solo como una iniciativa puntual que va a tener un punto de inicio y de cierre, sino tal vez como un movimiento que pueda tratar otro tipo de temas y de problemas? Considero que Nicaragua no solo tiene problemas políticos, sino que muchos problemas externos a la política, tanto como la sociedad, que es muy importante. Y entonces el proyecto quiere ser un cimiento que se construya, un cimiento que se proyecte a seguir a la persona en ser yo y cómo puedo ser yo e influir en la sociedad, que no nos preciemos y no sintamos que mi opinión, que mi palabra no vale. Tienen, pues entiendo que cualquier persona puede acceder a los contenidos que ustedes generen a través de sus redes, pero para participar y aportar material, digamos, ¿tienen algún lineamiento, algún perfil particular, límites de edades? ¿Cuál es el... ¿Hay un perfil del artista ideal que ustedes quieren que se involucre con el proyecto? De hecho, para poder ser parte ya como un artista interno, hay un proceso de reclutamiento y tenemos un área de logística y de recursos humanos, especialmente recursos humanos, es el que se encarga de eso, se contacta con la persona. Inicialmente la persona nos contacta por Instagram o Facebook, le mandamos nuestro correo y sí pedimos, por ejemplo, un portafolio donde podamos ver todas las obras que han hecho o todo su arte. Y luego la persona logística sí, tiene una conversación con esa persona porque nosotros queremos asegurarnos de que la persona que va a estar dentro del proyecto realmente está comprometido y está alineado con nuestra idea. Solo para recordarle a la gente, ¿cuál es el nombre de las cuentas donde los pueden encontrar? Joaquín 22 Al. El del... De Instagram, Facebook, en qué red es el presente. Ah, perdón, máscaras fuera en Instagram y máscaras fuera en Facebook. Sí, la única diferencia en Instagram y de que en Instagram es Máscaras Fuera Nick. Hacemos el énfasis de que es un proyecto de Nicaragua. Bueno, enhorabuena por esta iniciativa que han tomado y estaremos pendientes de cómo se desarrolla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. María de Cristo Cano y Carlos Joaquín Alvarado. A ustedes. A ustedes. Ya saben entonces, ustedes pueden participar y seguir al proyecto Máscaras Fuera a través de sus redes sociales. Máscaras Fuera. Máscaras Fuera. Máscaras Fuera. Máscaras Fuera. Máscaras Fuera. Máscaras Fuera. Gracias.